¡Aleluya! ¡Aleluya! Más abajo. Saltando como rameza. Saltando como rameza, saltando como rameza. saltando Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba La vida de la ala y la vida respirar Porque si no la ala se te puede disparar La vida de la ala y la vida respirar Porque si no la ala se te puede disparar Y voy a la quinceañera, 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 y voy a la quinceañera. A ver, vamos a ver, pensamos hacer, Camila, vamos a ver si siempre pensaría hacer. Dice, a ver, a mí mata el tubo, Camila, 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 a mí mata el tubo, por favor, dice. Tubo, 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 abajo, abajo, abajo. Pállelo, 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 pállelo. Vamos a irnos a invitar a todos los que vean su color de ropa, por favor, pasen al centro y dicen. Pasen al centro de ropa, 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 pasen al centro de ropa. Pasen al centro de ropa, 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 pasen al centro de ropa. Pasen al centro de ropa, 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 pasen al centro de ropa. Ahora los de azul, ahora los de gris, ahora los de blanco Un golpe en café, y de golpe en café Un golpe en café, y de golpe en café ¡Cila de El Podiano! Ahora lo hermosa, ahora goto rosa. Ahora lo hermosa, ahora goto rosa. Aquí los de Tecana, aquí los de Tecana. Aquí los de Tecana, aquí los de Tecana. Esto se viene de Lona, esto se viene de Lona. ¡Vamos! 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 en las formas las nuevas en las que te han pasado me quiero estar 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 las gracias comienza no me han dicho nada ahí está ahí está y hicimos en adelante seguimos en adelante a ver el resultado ya que ya pudieron y hay su trabajo y los dos alimentos es tan de noche en ese día también es para todos a la guaguacoa de respirar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!